¡Seguimos comprobando cuál es la radio número uno! ¡Hey maestro! ¿Queremos saber qué radio escuchan acá? Un momentito. En todo Perú se escucha y se responde Radio Panamericana. ¡Lo que el Perú quiera escuchar! Radio Panamericana. Radio Asia 2016. El lunes por CMD. Hoy en uno. Todos los domingos por CMD. Hoy en uno. Radio Panamericana.